Vamos ahora con un acto de fe de la comunidad paraguaya, que son muchos, radicados en Comodoro y Adavia, para este próximo día, viernes 8 de diciembre. Viernes 8 de diciembre, que es el día de la Inmasculada Concesión, también este día se festeja en Paraguay su Santa Patrona, que es nuestra Señora de los Milagros de Cada Coupé. Y como tenemos acá en Comodoro una gran cantidad de paraguayos, gente que ha venido a forjar su destino aquí desde hace mucho tiempo y también en los últimos tiempos. Entonces nosotros, como Iglesia Católica, decidimos también a ellos acompañarlos en esta festividad para que, digamos, sea el reencuentro de todos estos hermanos paraguayos que están en Argentina, mediante esta festividad tan importante para ellos, se hace también una especie de reencuentro de ellos dentro de Comodoro y Adavia. ¿El lugar y el horario en donde se va a concentrar la gente para después continuar con la procesión? Sí, nosotros vamos a salir... El lugar de concentración es en Avenida Kennedy, al 3400, donde ahí los hermanos paraguayos tienen un terreno que a futuro será la sede social, sede para hacer actividades, digamos, culturales de ellos. Vamos a salir de ese lugar pidiendo a la Virgen también por la pronta realización de esta sede, para que sea una gracia, y vamos a ir en procesión cantándole hasta la iglesia de nuestra ciudad de Luján, que está en Canadá y Francisco Ver. Y ahí calculamos finalizar a las 12 esta procesión, y a las 12 haremos la Santa Misa de la Inmaculada Concesión y de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupe. Y también sería lindo que sepan que al finalizar la misa va a haber algunos bailes típicos, tradicionales de Paraguay, y también estamos preparando un pequeño compartir. O sea que también si están escuchando algunos hermanos paraguayos que se van a sumar a esta misa, que vayan también, que lleven alguna comida típica, algo, para que también podamos compartirlo. Que es muy importante para el pueblo paraguayo, porque es nuestra patrona, y en Paraguay se conmemora caminando, cantando, rezando, desde antes del inicio del rezo, preparando, y viene de todo el país, de todo el mundo si se quiere, decir, pagando algunas promesas a la Virgen. Bueno, y por qué no decirnos también nosotros, tal vez en algún momento, algunos paraguayos tienen algunas promesas, que pueda acercarse a la iglesia, al desfile y a la iglesia a participar con nosotros. Gracias.